De esos ojasos negros y un raro fulgón Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios, sé que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Jesús Si alma mía, la gloria eres tú